Gracias a Dios, en Salto se trabaja muy bien, siempre hay una presencia por parte del ciudadano de Salto en gran frecuencia. Todos los años crece más o menos un 5, un 6% respecto a las verificaciones del año anterior. Este año no es la excepción, venimos creciendo como siempre. La verdad que la ciudad de Salto siempre nos recibe muy bien y aprovecha, realmente es una de las ciudades que visitamos que más aprovecha la planta móvil cuando la visitamos. Estamos notando que nos estamos quedando cortos con las visitas, nosotros actualmente estamos viniendo 3 veces al año que suman aproximadamente 4 meses de visita acá en la ciudad de Salto. Bueno, la verdad que estamos charlando con el gerente zonal ya hace un tiempo con la posibilidad de generar un proyecto para dejar la planta no fija y permanente todo el año, pero sí mucho más tiempo de lo que venimos. Qué bueno, qué comodidad para toda la gente, sería más rápido, sabemos que lo tenemos acá. Exactamente, ya de por sí la gente que verificamos anualmente se desparramaría a lo largo del año. Podríamos sumar más verificaciones que hoy se nos están escapando por una cuestión de tiempos que se van a verificar a la ciudad de Pergamino, que sigue siendo nuestra planta, pero bueno, en definitiva la idea es que el ciudadano de Salto o de las otras ciudades que visitamos no se vuelvan a Pergamino, no hagan esos 100 kilómetros y gasten dinero en viajar hasta allá. La parte de tenerlo acá es una comodidad por los horarios, la gente que trabaja. Exactamente, en virtud de esas conversaciones y de una evaluación que venimos haciendo ya hace aproximadamente 3 años, mi jefe, que es el gerente zonal, me pidió que genere un proyecto. De hecho lo generé, la semana pasada lo presenté, fue aprobado por el gerente zonal. También fue muy bien recibido por el gerente general de la empresa, que está abocado a la división de verificación técnica. Y bueno, actualmente estamos esperando la subida de pulgar, la autorización del presidente de la empresa. Obviamente que se están tomando en cuenta varios parámetros, varias variables, ¿no es cierto? Que no es fácil tomar la decisión porque sería apostar a algo donde se va a tener que trabajar mucho, para que a la empresa le sea redituable, ¿no es cierto? Pero bueno, los cálculos iniciales dicen que se va a trabajar bien, con un esfuerzo, pero se va a trabajar bien. Entonces la idea es estar, en vez de venir 4 meses a salto como estamos viniendo, estar aproximadamente 10 meses. La idea es estar esa cantidad de meses que yo contaba y a lo mejor visitar dos veces al año a la ciudad de Colón. Ese sería el proyecto.